¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos aquí al Rock Es Cultura. Estamos en un gran festival. Estoy aquí con el Dani. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, Gallo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿De dónde nos están viendo? Díganos de dónde nos están viendo. Estamos aquí en el Machaca Fest 2022. Vamos a estar entrevistando a la gente. Vamos a estar entrevistando a los artistas ahí en la sala de prensa. Dani, ¿a quién quieres ver hoy? Pues ahorita estoy bien contento viendo a División Minúscula, que están aquí atrás. Acabando de estrenar una rolita nueva, Laberinto se llama. Y pues queremos ver el himno, queremos ver a Belinda, de todo, todo lo que sea música. Va a estar increíble el Festival Machaca 2022, aquí por el Rock Es Cultura. ¡Seguimos! ¿Qué tal, racita? ¿Cómo estamos? Estamos aquí desde el Rock Es Cultura. Yo soy Daniel Cantú y mi compañero, ¿cómo te llamas, compadre? Ociel. Ociel. ¿Qué tal? ¿Cómo la estás pasando? ¿Qué horas llegaste? Sí. Llegué como a las 4, más o menos. ¿A quién viste? ¿Quién te gustó? Ahorita fui al Gran Silencio, fui a Reika a pasarla un rato, ahorita voy por Panteón y luego Slimno. Slimno, güey. ¿No estás emocionado? Es la primera vez que vienen a Tierra de Regias. ¿Cómo la ves? Madre, güey. Desde que lo anunciaron, como en el 2019. Aquí están, ahora para ti, soy. Víralos, güey. Víralos aquí, güey. ¿Cuál es tu canción favorita, güey? ¿Cuál la vas a romper hoy? La neta, Mi Mama, Koster y Spirit Auto, güey. Las van a tocar, las van a tocar y van a ser para ti, carnal. Oye, ¿vas a ir hasta mero adelante? ¿De dónde te vas a poner? Ahorita el plan es ir a Panteón, quedarme ahí y agarrar adelante lo más que pueda y entrar al Slam. Es todo, el Slam con todo. Nos vemos ahorita y el Rock es Cultura. ¡Livierta a esa banda! Muchas gracias, gente. Estamos contentos de estar aquí, muy contentos. Cerramos una gira por México, aquí justamente en el Machaca. El cierre perfecto. Gracias a todos ustedes en el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Te estoy buscando para explotar contigo Te estoy amando para explotar contigo Te estoy amando para volar contigo Para volar contigo Para volar contigo ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Cuál es el principal artista por el que vinieron? ¿Vinieron nada más de amigas? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Te escucho música como tu hermanita y sus amiga. ¡Gracias por ver el video! ¿Ya has escuchado del video alguna vez? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Estas emocionada? ¡Gracias por ver la escuela! mast待って her if there is golden-tan-t-3 este tiempo digo para los los chavos rucos no no además de que lo cancelaron en el 2009 pero no pues hoy nos vamos a desquitar nos vamos a soltar la greña con el limón claro claro que sí aquí andamos venir a apoyar al limón para que nos traigan el noctets a monterrey si por ahí hay claro claro que traernos las bandas pues bueno aquí estamos esperando a panteón rococo un gusto amigas y puro real y seguimos aquí en el festival machaca que en monterrey en la roca escultura y tenemos a making movies cómo están hermanos bien contentísimo de estar aquí oye qué sintieron de estar aquí en el machaca abriendo el escenario del el escenario machaca monterrey fue increíble ver gente el público ahí mismo ya cantando las canciones nuevas que apenas lo lanzamos como que ya el público méxico mexicano está listo para mí que no se lo esperaban en realidad recibimiento de la gente el ánimo de la gente cómo reaccionaron con sus canciones tú esperabas esto de este público bueno aprendimos esto hace hace unos años porque comenzamos a mover la banda aquí en méxico y nos dimos cuenta que la cultura mexicana como tienen o sea aprecian el rock and roll pero también aprecian el folclor latino entienden cuando ven una mezcla como yo sé lo que están haciendo así que eso para mí es es lo más bonito porque porque uno se cosas uno se siente como que el público realmente entiende el mensaje de la banda y claro en realidad pueden conectar con esas emociones que ustedes están soltando como tú dices una mezcla de folclor latino y nos sentimos identificados no oigan y que que viene que viene para making movies aparte de estar aquí en este gran festival bueno después de esto vamos a tocar en la ciudad de méxico el martes en el foro indie rocks que va a ser un concierto gratis sólo hay que reservar las entradas pero va a ser nuestra primera primera presentación ahí mismo en la ciudad la ciudad de méxico dices que acaban de sacar unos sencillos si apenas sacamos bueno el álbum se lanzó el viernes pasado que se llama sopa somba sopa con x x o p a que significa sopa en panamá ellos para saludarte dice equipo o was bueno es un poco saludar al público por primera vez después de un par de años pero también en esos años donde estamos en cuarentena y todo de todo este lío de la pandemia pudimos como reflexionar sobre los diseños de que tenemos con trayectoria de la banda y enfocar el mensaje y para para mí el mensaje lo siento muy claramente hoy en día es es que él sí sí cree si tenemos una sociedad con personas que realmente sienten orgullo sobre su identidad en todas las cosas esa palabra es compleja no claro entonces podemos tener una sociedad donde los líderes no nos pueden no nos pueden manipular tan fácilmente pero si no es si las personas en la sociedad se sienten inseguros y o temor de realmente expresar quiénes son entonces es más fácil un líder manipularlos y entonces nosotros usamos la música para realmente celebrar eso soy el que soy todas estas cosas soy panameño con apellido chino que vivo en los eeuu soy inmigrante soy artista soy músico soy hermano soy todas estas cosas al mismo tiempo y no quiero dejar ninguna parte de mi identidad afuera para cuando entro en un espacio quiero ser completamente quien soy hoy y aparte todas esas mezclas que tú dices y ahora en un festival que tiene tantas mezclas como como dices no todas nuestras raíces todas nuestras pues nuestras culturas mezcladas y no dejamos ninguna fuera y en méxico puedes ver a slipknot con también osuna panteón rococó y making movies no algo que le quieran la gente de latinoamérica que los está viendo por favor búsquenos o sea creamos unos vídeos que realmente fue un sueño crear vídeos así porque la banda se llama making movies por primera vez se sintió como que creamos una película así que métete en youtube making movies punto world making movies world en el mundo de making movies hay un vídeo para sala de los pecadores sopa y porcelina y ahí pueden ver el mensaje de este disco pero como en película perfecto algo que le quieras decir hermano a la gente de latinoamérica que te está viendo a bueno no sólo salúdanos síguenos en las redes es igual making movies world esa es la página web también encuéntrenos síguenos salúdenos y ahí estamos ya qué onda monterrey cómo vamos no es un gusto estar aquí como parte de esa diversidad nos amamos monterrey haciendo aquí igual ya disfrutando aquí del machaca a qué me necesitas ver a slip no cartel este aquí la mar el carrera que horas oír de silencio y wey de bling qué tal cuál es con quién tengo el gusto a ver yo soy cristela cristela chávez y ya lee selene selene están emocionadas oa a quien vinieron a ver principalmente a panteón es libno tal gran silencio que ya lo vimos a zurdo que ya lo vimos también qué les pareció zurdo ya tenían un ratote sin tocar estuvo con ganas con ganas no se extraña la voz de fer o si se extraña sí también se extraña como quiera pues es lo más que se pudo hacer para para porque nos juntaran a el surdo después de panteón a quien van a ir a ver cumbia king cumbia king yo no me quedo slip no slip no a ver aviéntense un gritillo de los cumbia king se lo saben o no el a la de tres una dos tres cumbia kings y pues bueno un gusto amigas esperamos que la sigan pasando con madres se ven bien cómodos aquí y el rock es cultura saludos qué tal qué tal buenas tardes vivimos aquí en el machaca y estamos con una bandota de argentina banda los chinos hermanos cómo están muy bien muy contento de estar aquí cómo se sienten bien muy bien qué buena onda loco oye cómo sintieron el público de aquí de méxico de monterrey ya bien estado aquí en monterrey si es la tercera vez que estamos aquí en monterrey pero bueno no habíamos tenido la oportunidad de tocar en el festival machaca así que disfrutando muchísimo fue increíble el público estaba a pesar del calor y el rayo del sol que los partiendo se estaban ahí agitando cantando increíble la gente como reaccionó verdad esperabas eso de la gente la verdad que no en realidad no sabíamos qué esperar porque es un festival súper ecléctico no con géneros artistas entonces no sabíamos qué esperar pero se fue armando vino un montón de gente se acercó a la gente cantaba las canciones así que pasamos la pasamos hermoso oigan el big blue el big blue sé que se aislaron verdad para hacer ese disco cuéntenme algo rapidito cómo fue el proceso del big blue bueno si fue loco porque adán jodorowsky nuestro productor nos propuso el día que llegamos al estudio nos propuso grabarlo en vivo sin clic y en cinta y y bueno y eso fue todo un desafío musical y humano también así que nada el resultado es un disco con un montón de imperfecciones pero pero que bueno que a la vez lo vuelve mágico claro un gran sonido del big blue que viene para banda los chinos bueno si sigue el tour después de aquí vamos para los cabos vamos a la ciudad de méxico que presentamos el big blue en el teatro metropolitan toluca y luego ya empezamos a bajar por latinoamérica hasta llegar a argentina y de a poquito a paso lento pero seguro vamos a estar esperando esos gran shows a toda la gente que nos está viendo de latinoamérica algo que le quieras decir a la gente de latinoamérica que los va a estar esperando y que se preparen y que gracias algo que le quieras decir hermano a toda la gente de latinoamérica que no vamos a divertir va a estar bueno el show de banda los chinos vamos a seguir aquí en el machaca recuerden el rock es cultura con quien tenemos el gusto hoy con jonathan alondra pere pepe que tal como la están pasando a quien vienen a ver pues a división zurdo ya los vimos y ya no vas a esperar slipknot 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 a belinda slipknot que tal la pasaron con división minúscula les gustó la rolita nueva laberintos si creo que la primera vez que la tocaba en vivo la que han de tocar a ti te gustó la nueva canción si no super bien desde que la sacaron la escuchamos belinda se aventó el zapito aquí en monterrey nuevo león esto ella ya ni siquiera vive aquí vive eso no empezó con esa ella ya no vive aquí pero como quiera nos deleito con ese gran tema y bueno a quien más esperan aparte nada más slipknot o van a ir a ver a alguien ahorita quien sigue en la lista estaría chivo cartel no sé vamos a ver a panteón rococo no sé por qué la carencia la carencia también ok ok muy bien panteon rococo ahorita traen un buen baterista chequenlo eduardo turruco un saludito como están que por los machines que estás hermano como les fue como les fue hoy nos fue con madre una reacción de la gente espectacular haciendo el mosh beat todos brincando todos haciendo un desmadre que más puedes esperar del público latinoamericano más que pura energía hombre la gente estuvo increíble estuvimos ahí en mero adelante en la barricada enfrente y la gente se sentía se sentía toda la energía te esperabas esto de la gente de aquí de monterrey la verdad no bueno la verdad también se me hizo increíble cómo va a pasar estar en medio en el mediodía el calorón y como que a la gente disfrutando así de quitó ya pidiendo más canciones todo habrá estado muy agradecidos no respondían a lo que fuera o sea ustedes les decían al final querían otra 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 estaban extasiados con ustedes que que sientes de la gente de aquí de monterrey pues que más que puro cariño para la gente regia nosotros yo que soy de aquí de monterrey entonces fue súper especial volver a casa a tocar para ellos después de varios años de no presentarnos en méxico espectacular totalmente pero yo creo que el show se lo ganaron el público el público se ganó el premio pero fue gracias a ustedes fue gracias a la energía que dieron en el escenario de esa gran música la propuesta que viene para mí por las machines pues después de esto si una gira a finales de agosto una gira por europa tenemos cinco fechas en italia en finlandia en república checa bélgica españa y va a estar interesante va a estar increíble vamos a estar esperando esa gira de people las machines vamos a seguir aquí en el machaca recuerden el rock escultura ya estamos aquí en el machaca aquí en el rock escultura que tenemos el gusto con cat martínez oye cómo estás bien y ustedes también a quien vienes a ver a todos pero alguien a alguien en especial me sorprendió definitivamente canción favorita zapitos y fue la primera al rato de los que van a cerrar el cartel o algo pero porque sientes que va a estar intenso se siente no se siente que la gente ya va llegando la gente esperando algo que le quiero decir latinoamérica que te está viendo vamos a seguir aquí en el rock escultural machaca muchísimas gracias qué tal hermano cómo estás bien qué tal qué andan haciendo aquí en el machaca con qué tenemos el gusto con alan adi joel quién vienen a ver ya sabes a quién dile slipknot a slipknot tu canción favorita de slipknot de reticanten o before i forget buenísimas y qué esperan de slipknot esta noche bueno ya no está este jordington pero esperamos que sea un buen show así como todos los siempre lo ha dado este corey taylor algo que le quieren decir latinoamérica que los está viendo hola tomen agua la verdad que el machaca es uno de los mejores eventos en latinoamérica aparte de un algo parecido como el cochela esperamos que lo mejore y un gran festival vamos a seguir nosotros aquí vamos a esperar el slipknot ya está llegando mucha gente esperando ver el slipknot seguimos aquí en el machaca en el rock escultura que tenemos el gusto carnal rodolfo lo era donde vienes monterrey oye qué onda aquí con el machaca que menos a ver aparte de belinda a belinda no nada más a belinda brother porque todos vienen a ver a belinda es la estrella y paulina rubio no tanto paulina rubio no ahorita vamos a belinda y luego slipknot slipknot y surdo que acabas de terminar que tal excelente si me advertí me tropiezo buenas rolas ya los habías visto no sí sí hace cuántos años yo creo que más de 10 tú crees que es lo mismo de 6 años o fue diferente no muy diferente porque activo hace 10 años surdo que apenas iba creciendo no ahorita pues ya ya es conocido ya todo el mundo sabe quién es y pues se llenó más cuál fue tu rola favorita ahorita de surdo que yo creo que si me advertí creo que chet es la clara la interpretaje increíble no esa canción oye de slipknot que esperas dijo les espero rolas de sus álbumes más anteriores no de los primeros si de los primeros digo a lo mejor duality wait and bleed pero con el puro show sí claro de hecho las últimas veces escuché que se cancelaron los eventos por el libro no entonces es una sorpresa que si van a tocar oye algo que le quiero decir a latinoamérica no saludos a todos machaca es una experiencia excelente vamos a seguir aquí en el machaca en el rock escultura muchas gracias hermano ya seguimos aquí en el machaca hermano porque tenemos el gusto juan carlos mucho gusto de donde vienes carnal soy ciudad mante pero aquí trabajo donde rey a qué trabajas a quién viniste a ver aquí al machaca pues principalmente al panteón y un panteón y después a slim no y por qué traes una camisa genitalica porque me gusta genitalica hay que consumirlo local también no dijiste que venía a saberlo porque no alcancé llegué tarde oye qué rola quieres escuchar de slipknot pues la más conocida la de psychosocial psychosocial y el panteón el panteón pues la de el vendedor de caricia la perfecta pues todas las rolas de ellos oye pues esperemos verte cantar ahí con el limón en el bosque vas a ser muy bien te vas a meter pues sí sí se puede decir por qué momento pues ya me canso bien culero ya es difícil ya estoy casi los 30 pues ya la pata una ampolla o que me caiga no está cabrón ya bueno hermano vamos a seguir creo que empezó el exinte que entonces ya tenemos que irnos a corriendo a escuchar los hermanos muchísimas gracias seguimos aquí en el machaca el rock es cultura tenemos el gusto carnal con alay de la garza oye a quien vienes a ver al cartel al millonario a quien más verdad a toda la clica qué onda que cambiaron al millonario de las 3 a las 10 así para darle más lobo allá en la noche y a las 3 era muy temprano y hay que soltar a toda el vida en la noche qué rola vas a cantar del millonario toda la que quieras pero cuál es la más que estás esperando hasta que te zumba burbujas de cristal de aquí los veo la que quieran y la del cartel para la de leve y te vienen a contar cositas malas de mí la que tú quieras carnal a quien más aparte del cartel que te gusta ya lo vimos vamos a ver ahorita a panteón y está así hay 23 que no nos gustan pero a quien los aguantamos a belinda no para qué la quiere está como traigo el pelo más chingar paulina rubio no 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 para nada no 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 mocha le bocha le oye algo que le quiero decir a la gente latinoamérica que te está viendo no pues toda la clica que venga a vivir acá el ambiente a monterrey aunque no tengamos agua aquí andamos disfrutando todo el rollo aquí andamos vamos a seguir aquí en el machaca que tal chavos estamos aquí desde el festival chema chaca ok hermano como se la estás pasando todo chingón chingón a quién vienes a ver a belinda rey a la pavis a la pavis a la pavis a la pavis vamos a cantar algo de la pavis la de yo no soy esa mujer que no sale de casa que pone tus pies por algo de su alma no te convertiré en el eco de tu voz en un rincón yo soy esa mujer chingón hombre we estás emocionado por verla todo todo súper emocionado que te pareció belinda belinda top se veía deli la vieja deli 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 así es bueno chavos los dejamos un gustazo miren la filota hay más fila ahí que allá en el en el en el escenario que piensas mi dany que piensas de este machaca está muy muy versátil un cambio de género es impresionante amigos ahorita bien es limno de la noche a medianoche estamos en la hora pop ahorita fuimos a ver a belinda trae un buen show de rock como quiera salió con jay de la cueva la raza viene llegando y se está tomando la típica foto festivalera ya sabes cuál así es y pues bueno mira cómo cantan mira cómo cantan mira que nos encontramos nos encontramos a nuestro compa yenko qué cosa monterrey monterrey es lo mejor lo mejor que puede existir en todo méxico es todo todo porque no y este man que te de los chicharrones es el true dealer de chicharrones el dealer número uno de chicharrones de la ramos que onda misandro cómo te estás pasando no no voy a que andamos haciendo por acá horrible horrible la estamos pasando súper mal porque super mal super mal hermano lo que pasa que nos perdimos a genitalica es todo bien bueno güey a quien quiere dar al rato ok 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 una vuelta o dos o cuatro vieron a ver la vez linda si la vimos bueno el sapito no sé cómo qué tal chévere chévere cómo se llama el gusanito el gusanito el sapito al rato al rato háblense al rato háblense para ver qué se hace al ratito muchas gracias hermanos vamos a seguir aquí en el machaca sandro y enco turista qué tal qué tal seguimos aquí en el machaca aquí en el rock escultura estamos con dos grandes personajes dos grandes amigos beno y gallo de genitalica cómo están carnal es bien este festejando que estuvo chingón nuestro seta y la gente estuvo prendidísima llegó temprano nos faltó una última canción que era la cereza del pastel pero por cuestiones de tiempo no logramos pero bien contentos y bien agradecidos con toda la gente del machaca oye toda la raza bien prendida esperabas esto de la gente pues la verdad se los agradecemos porque si se dejaron caer temprano sería bastante lleno todo todo desde arriba la neta increíble y muchas gracias al machaca por habernos invitó a este décimo aniversario la neta ser parte de esto pues si todas las bandas están tocando y demás una organización súper de lujo y pues a festejar compadre ya claro a seguir festejando con él y ya veo que siguen festejando y ahorita nosotros también seguimos pero que sigue página itálica después de esto sigue el festejo de los 25 años que se ocupa en el próximo año 2023 vamos a hacer la gira del disco picas de platicas tocando nada más el disco completo de principio a fin vamos a caer el disco de 25 años con un chorro de canciones nuevas canciones de las primeras demos del 96 97 grabados con sonido moderno viene un año bien bien intenso de festejos viene la gira con caligaris en estados unidos vamos para puerto rico y se sigue sumando más que torreo esto no para porque nunca va a parar oye va a estar increíble la gira de picas o platica de gallo algo que le quieras decir a latinoamérica que se está viendo no se reproduzcan cheque en genitalica mx facebook twitter instagram youtube tik tok only fans y demás y bueno pues estén pendientes de lo nuevo genitalica que viene con todo con todo con todo bueno le quieres decir algo a tu gente latinoamericana claro que sí los queremos mucho genitalica la cual mucho por delante y esto no se acaba hasta que se acaba rock and roll vamos a seguir aquí en el machaca recuerden el rock es cultura rock y etc ¡Suscríbete al canal! 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 A, 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 A A, 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 A A, 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 A